El sentimiento Para callar este dolor Que pase el tiempo Que con cada paso Morremos lo malo que siempre ha sobrado Sabes que había son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Claro, puedo estar hechos mil emociones Y a veces seguimos buscando razones Pero de qué sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Quizás que ya no hay mañana Como aquella noche quisimos ser En calza blanca Dijese antes me hizo Dar laửa Dijese a mi la renta Música Música Música